Es la CH Llego y confundo el panorama C-H-A, carnicera de la rima A.K.A. Swing Mama Estoy aquí, baby, pilla un poquito Rap de la zona Se te cae la baba, no me confundas con lo típico Tengo recursos, aquí lo único que vale son las letras Cheap track, pa' ti difusos Abre la boca como mínimo y escuchatela Hay tentáculos bajo de mi cama En este espectáculo no pagarás entrada Free, camarada, lístate, acostúmbrate Que ni bling bling ni fama, baby, solo es rap Sale de mí para ti, me dispuse a construir Me percaté del percal Me cansé de fingir Supuse entonces que esta mierda se tendría que oír Y dije hoy va por mí, ya Nada que hablar Si sales solo sabes que ha de inspirar Entiendo el mundo, sí Algunos me odian y es normal Es como estar el primero y caer de nuevo al segundo Joder, voy como el hombre del saco Veo el vaso lleno siempre y por algo será No sé, siento que todo va hacia su lugar Me llevo lo que quiero y vivo en un atraco Permanente estoy 24-7 alerta voy Con el culo apretado No vaya a ser que me la metan Quien dice, quien dice, pero quien hace eficaces las bombas de humo cuando hay cicatrices Diles bye, no les digáis donde estáis Saben que joder tu culo es como un freestyle Fácil, uh, not living in paradise But fucking toys every day Y ese es mi style ¿Comprendes? Es tan dramático verlos atónitos Quietos paraos, no he hecho para escépticos Hago trocitos, tus principios y finales Como fotos de mis ex Espíame de mis pecados Madre, diles lo que puedo hacer Mejoro el mundo a mi paso y sonrío ¿Quieres joder? Dilo, ya gané Jamás podrás entender Vivo en un mundo paralelo, está en mí Vivo en un mundo paralelo, está en mí Vivo en un mundo paralelo, está en mí Está en mí Está en mí Yo